Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en lo que es el boulevard Manuel J. Cloutier, donde la policía estatal preventiva y el ejército mexicano pues realizan la custodia de este, lo que parece ser un taller, dice servicio Econo Express, mecánica en general, es a lo que se supone que se dedicaba a este, este predio, este lugar. Lo que alcanzamos a ver es de que hay varios paquetes, vimos que alguno, lo que pudimos ver es marihuana, los otros paquetes pues no sabemos que es, pero tienen el mismo parecido que estos. Al fondo pues se mira un camión, un tipo de carga, donde también se aprecian algunos paquetes. Así es, es el boulevard Manuel J. Cloutier, en las faltas de la colonia Huaycura, frente a la plaza Monarca. Vamos a ver otro, otro enfoque aquí, para que ustedes miren que ahí hay otros paquetes más grandes. Aquí vemos en el interior varios carros. Así es pues este, este taller se encuentra aquí en el boulevard Manuel J. Cloutier, a las faltas de lo que es la colonia Huaycura. En su interior pues varios paquetes de droga, de lo que al parecer es marihuana, resguarda el ejército, así como la policía estatal preventiva, lo que se utilizaba como bodega este taller. Pues las autoridades están en la espera de la orden de cateos que se otorga en la Ciudad de México, por un juez especializado, mencionarlo. Este es uno de los aseguramientos que se unen a la lista, de los que llevan, los que se han asegurado en este año, hacerle mención, lo que es el, en la colonia a Nueva Tijuana, encontraron lo que es, lo que fue un narcotúnel, en la zona de la Libertad, calle Cuarta, también encontraron lo que fue el inicio de un, la excavación, lo que se pudo entender, en la colonia Chimpancingo, donde se aseguró un predio, un coquicidio, en el cual también se habla, se dice que se encontró droga, también estamos hablando de la colonia El Chamizal, donde también se encontró una camioneta con droga, otra en la colonia Buenavista, donde también se encontró una bodega, también encontraron droga, y hasta el día de hoy, otro aseguramiento que arroja también el decomiso de droga. Bueno, pues esto es lo que les podemos comentar, desde aquí el boulevard MJ Cloutier, en la colonia Huaycura, Delegación Cerro Colorado. Pues vamos a hacer la lectura de algunos comentarios, que tenemos aquí ya para finalizar esta transmisión, Gladys Lima pone figuras de, de asombro, Rey Godoy, donde está, pues estamos aquí enfrente de lo que es la Plaza Monarca, a las faldas de la colonia Huaycura, es boulevard MJ Cloutier, y pues es el aseguramiento, de un taller, donde, pues se aprecian, varios, varios paquetes de droga. Pues ya les pudimos comentar, ahorita a José Ricardo, que fue lo que pasó, a José Luis también, pues ya les expliqué, les vuelvo a comentar, es un taller, aquí en el boulevard MJ Cloutier, en el cual, pues, el ejército, y la policía estatal preventiva, resguardan, en la espera de la orden de cateo, emitida por un juez, en la Ciudad de México, especializado, claro, en el giro. Bueno, pues con esto terminamos, ahora sí, el día de hoy, con esta transmisión, estaremos dándole seguimiento, en estos días, para ver si podemos, llevarles a cabo ustedes, el cateo, y ver, y traerlos a ustedes, qué es lo que se extrae. Bueno, que tengan muy buen día, y hasta luego. ¡Gracias!